¡Vamos a ver, porque vuelve! ¡Azol! ¿Qué tal Abel? ¿Qué tal Abel? Marcel, encantado. Bienvenido. Che Mari, este barco es como si fuera tuyo. Sí, la segunda vez. Como en casa. Bueno, día 3, en Ibiza. Estamos en Formentera. Hemos venido con el mismo barco que estamos en la Costa Brava de Pro Brava Group. Claudia, te pasas. Y Mar, te pasas. Bueno, hemos venido un poco que se movía todo. Y ha dicho el capitán que es debido a que hay más peso en un lado que en el otro. ¿Ah, sí? Eso ha dicho. Y vamos así, azul. Oigan a este. Aquí no me gusta, eh. No te gusta quién mira. Pero esto es así, la vida en barco, la vida de los ricos. Ver qué tiene el otro, a ver si lo puedo tener mejor, si lo tengo mejor o si no lo tengo mejor. Si presume de que tiene, debe ser porque hago falta. A ver quién la tiene más grande, al final. Exacto. Al final la vida es a ver quién la tiene más grande. Agüita. A ver, va. Invertido. Yo sé, yo paré a Rodeo. A ver, Rodeo. A ver, Rodeo. A ver, Rodeo. Ya lo hago yo. Un Boxing GoPro 8 en Formentera. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado. Lo de abrir las capsas bien o no? No, no, no. Qué mal educa. Así es como hago yo los un Boxing, ¿no? Un Boxing. No hago Pro 6. No, 8. Ay, 8. Hemos dejado el enlace. 30% de descuento con Riqui Puig 6. Seguim. El Safayus. Aquí, a Calonja. Adiós, familia. Tío. Hostia, tío. Es un Boxing más ruidoso del mundo. No os vais a quejar aquí en Calonja. Planes, planes. Ahora. Batería. Toda la aplicación, dejo la cámara que se encendia. No mejor. Time to happen. Time to play. Tengo una león. ¿Cómo es lo Thatch y hacerlo? No, no hay ona. No hay una león, te impactas. Un pie lo que ha hecho. No tiene duda partimas y observar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta ahora. Vale, gracias. Gracias. Visión cumplida. Aquí se juntan las dos caras del mar y crean una marina donde te puedes poner de pie. Aquí no es medio mar, así que buen sitio para hacer una foto. Yus no se han bañado nunca en alta mar y aquí está. Y mira, aquí en un sitio que hay más corriente. Aquí está. Qué grande, tío. Ahora, tienes un armamiento ahí de chalecos, ¿eh? No te hundes ni queriendo, ¿eh? Ni queriendo. Punto top de la GoPro 8. Cuando giras, ahora no porque estoy grabando, pero automáticamente se cambia vertical y puedes hacer stories con la GoPro. No, no, no. Cuidarse. Gracias por todo. ¿Qué? Dispute. Cuidarse. ¿Qué es así? ¿Qué es lo que ves? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No, no. Yo era coach de tenis. ¿Qué? 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 ¿Cómo lo firmas? Para allá. Para allá. ¡Te pasas! Esto que hay aquí dentro, esto es un drone acuático que me enviaron yo creo que hace más de un año. No he tenido ocasión a probarlo. ¿Qué? 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 ¿Qué?